si estamos todos si yo creo sí algo lo hago yo entrado muchachos y acepte pero no duda ay qué pasó aquí porque no está erica por qué pero no me entra yo ya acepté yo estoy aquí apenas buscando a esto ya hay no me volví a salir abandonó el grupo erica ay no está raro está amor entra te mando la invitación si por favor otra vez ok bueno muchachos parece que hoy es una noche de aquellas en la que tenemos que jugar con mucho pues tenemos el estamos en el cielo estamos hola mi amor hola qué fue eso tienes frito y por acá no me dan ni una cobija hoy yo me metió por aquí por las piernas ay qué frío tengo mamá 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 es la canción más cruz del mundo yo lloro con la canción en diciembre mamá 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 Price, el que viene con rueditas que es de colorcitos, que tiene una carita del muñequito. ¿Se acuerdan de lo que estoy hablando o no? No. Un teléfono de disco. Un teléfono de disco. Yo tuve infancia, maldita sea. Un teléfono de disco. ¿Saben qué es un teléfono de disco? De discado. Sí, Pip. Bueno, uno de esos que tiene que tiene los ojitos en la parte de arriba y el auricular como tal es rojo y viene con cable y tiene rueditas abajo. Es un juguete de Fisher Price. Y lo están haciendo para que quede como un teléfono real para los adultos. ¿En serio? Interesante. Interesante cuanto ver. El niño no lo será. El niño no lo será. Que hiciste algo malo. El niño se dio cuenta y por eso no los trajo. denkt 5 5, 7, 7, 7, 12, 15. Muchachos, ¿entendieron cuál es la primicia del juego? Yes. Matar hasta que se acabe el tiempo. Exacto. Y sobrevivir. Ah, bueno. Una vez que matemos una horda, que se vengan por ahí unos 15 o 20. Ustedes ya están. Espere, espere. Ustedes entraron. No, no hemos empezado. Muchachos, una vez que matemos todos esos, sueltan una calavera, una calavera de bordecito naranjado. Si la abren, en ese bordecito naranjado le dan mejoras. Entonces sale el cáliz, el que ya sabemos del cofreñor, sale ese cáliz, o sale chaleco, salen armas grandes, entonces están muy pendientes. Es como decir, una cajita se convirtió en una calabaza. Exactamente. Ah, ok, entiendo. Esa música como de demonio. Entonces cuando van, acabe. Listo, al ataque. Mire, en la parte izquierda... En la parte izquierda no aparece el tiempo, tenemos 10 minutos. En 10 minutos... Tenemos que acabar con esta gente. En 10 minutos tenemos que abrir las 3 anomalías. Y sobrevivir. Ok. ¿Y entonces vamos para la primera anomalía ya o hay que o matamos? Matemos, matemos, matemos. Aquí está la primer calabaza. ¿Dónde? Yo la cogí. Ese perro con el calabaza en la cabeza. Oh my god. Ese sí. Oiga, se supone que tenemos un montón de zombies y yo no veo a ninguno. Yo no vino a matar, hijo. Mira el mapa. Uy, par. Están tirando... Están tirando carpi ya. Pero carnes como cruda, bien hecha. Ay, aquí hay una calabaza. Coala, 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 coala. Ay, me salió una rampita con calabaza. Me salió una rampita con una calabaza. Mori, que hay que matar con cuchillo. ¿Cómo es la cosa? Oh, esa es otra misión en otro lado. No, no, acá también. Muchachos, nos podemos quedar mucho tiempo. Vamos a hacer la primera anomalía. Pues vamos, rápido. Señálela, señálela. Señálela a la primera albero. Vamos a la... Ay, cuidad. Estoy quemando, estoy quemando. Ay, cuidad, madre. Está el helicóptero. ¿Será que alcanzamos? No, acá vamos a alcanzar. No, pero no tenemos armas. No, no tenemos armas para el helicóptero, mori. Vamos a hacer la primera. Vamos a hacer la primera, muchachos. Vamos. Corremos para allá. Sí, sí, sí. Sí. En cambio, pero si encuentras zombies por ahí, van matando. Listo. Así, obvio. Porque la idea es tener hartos puntos para venir mejorando las armas más rápido. Uy, cabrón. ¿Se da cuenta? Ya subió a nivel 2. Y ustedes ya saben que nivel 2 es mucho más difícil. Y así se va subiendo solo. Y nosotros con esta arma tan chichipata. Exactamente. Vamos, voy a cantapunchar. Exactamente. Ahí es donde viene la parte difícil. Pero ustedes, ¿dónde están? Ya estamos para allá, mori. Todos estamos de atrás. Huele, huele. ¡Mamá! ¡Ay, me voy a tumbar! ¡Me voy a tumbar! ¡Voy a correr! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Es que hay muchos zombies aquí. Ya, ya, ya. Ya me liberé. Ya me liberé. Yo estoy saliendo por arriba. Yo estoy en el techo pasando. Listo. Yo ya que iba a bajar. Bien, coño. Bien. No hay ni plata para acompunchar. ¡Oh, my gosh! Ni pachaleku. ¡Ay, me está atacando un zombie! ¡Oh, my gosh! ¡Dani, háganle un zombie! ¡Tamiro! Un zombie es un muerto, va, son un muerto. ¡Dani, cuídeme para chomegar! ¡Háganle! Porque yo no tengo pachaleku mío. ¡Háganle, cuídeme! Yo no tengo. ¡Háganle, háganle! ¡Oh, my gosh! Yo tampoco. ¿No? No tengo uniforme. Bueno, entonces vamos a empezar eso ¿A qué hago? Nada, hay que seguir Y ahora quería Catapunchar de una ¿A la otra? ¿Dónde está el pagapón? ¿Dónde está el pagapón? ¿Eri, cuanta plata tiene? ¿Eri, venga catapunche? 4970, no me alcanza Ay, mate unos ahí, a ver Ya debería de haber No, todavía no Mamá, ¿dónde está el hombre? Y fue, madre, me atacaron Me atacaron, ¿dónde está la catapunchada? Mamá, ¿verdad que hiciste algo malo? Mamá Yo creo que ya Creo que es Norberto Tenemos aquí a nuestro amigo Norbertillo Ya estamos en nivel 3 Podría ir a catapunchar, si sea así Venga, pues, para catapunche rápido Para poder ir de acá Aquí en donde Sí Uuuu Ay, ¿quién cayó? Ya catapunché, ya catapunché ¿Quién se cayó? ¿Se cayó, Sebas? Vaya, 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 por qué yo por la ciencia Digo Pero usted sabe, yo que no voy a estar solito Quería catapuncher que yo le digo ¿Dónde está esa vuelta? Ay, no, puchanete ¿Dónde está? Ay, me mataron Vení, me mataron Pero los mato para poderte parar, Dani Porque si no me matan a mí Ay, ya, pero me mataron Pero, 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 ¡ay, ay, no! ¿Qué pasó? Equipo de asalto ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién está paralizado? No me muevo ¿Qué pasó? Somos remolos Hijo, no tan mental No se separen el grupo Era lógico Estaba rompiendo cristales Hijo, yo sé que estás rompiendo cristales Todos necesitamos puntos Pero con uno solo que se separen Nos vamos a embalar Mira Cada que, cada que, cada que, cada que pasa de nivel Le dan uno plata Sí ¿Y cuánto nos dieron? Yo no vi que me agrandaban Porque yo tenía como 1.600 Y pasó al segundo nivel Y puse, me subió como a 4.000 Y punto Y después tenía como 5.000 Y yo iba a hacer el catapunch Y cuando yo mismo pasé a nivel Quedé como con 7.000 Casi 8.000 Entonces ahí pude comprar las balas Listo Excelente, excelente El armado A por ti Entonces, ¿no será que nos cambiamos todos Para revivirnos? Yo lo tengo puesto Yo tengo ya, yo lo tengo puesto Yo tengo el manto de Eter como siempre ¿Qué opinas, tu amor? ¿Me dejo el mío o qué? Yo creo que debería tener el de revivir Me pongo el de revivir, entonces Yo opino que sí ¿Cómo te sientes mejor, amor? No sé Privada noche de Halloween ¿Cuál es que es? ¡Esta noche de travesura! ¿Esta noche de travesura? ¿Esta noche de travesura? Sí, mejor tarde Sí La voy a ensayar A ver cómo me va ¿Cómo la pongo? En el arma, mi amor En el arma Por eso Hay que tique Tem, tem Aurora sanadora Y la tengo full al 5 Al 5 Al 4 Ah, yo la, yo la mejoré hoy Al 4 Excelente yo ¿Sí? Duga o su ¿A cuánto entonces quieren ir? Yo diría que al su Aunque Duga no sabía que 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 no sabía O sea Listo Duga, yo iba a decir que Duga es mejor porque es más abierto, si no estoy mal, que son los hijos No, son iguales, el su también es muy abierto, hijo Ah bueno, lo que cae Oiga, dice Norberto, ¿qué hombre? ¿Qué vamos a ver con Norberto? Norberto va a tener una calavera en la cabeza Sí, pero la vaina, la vaina es que se va subiendo y subiendo y subiendo de nivel Sí, cada vez se va a poner peor ¿Será que lo matamos la primera? Eso pienso yo también Pero entonces, espere, yo tengo una pregunta que sí me perdí Lo que tenemos que hacer es matar y ir a activar las anomalías esas Correcto ¿Qué? Resistir hasta que se acabe el tiempo y que no pegan a recoger Ya Pero tenemos que activar, y activar alguna marica No, 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 no Solamente, solamente las tres anomalías Y una vez que ya acaban las tres anomalías Vamos a que nos recoja el helicóptero Que es como siempre, pues, que hay que acabar con todo lo que hay allá Y ya, chao Ok, ok No, y con esas armas tan bellas Es que eso es lo horrible, que eso se va muy rápido uno con esas armas Entonces, por eso hay que matar bastante Y estar muy pendiente de las calaveras que boten Ok Yo agarré una ¿Y qué tenía? Yo agarré una Una calabaza Que cuando uno agarra la calabaza ¿Qué debe hacer? O sea, la mente la coge y ya No, no, no Suelta, suelta cosas Hay una rápida expansión del heteroscuro en la zona de... Pero entonces, amor Vámonos viendo hacia la primera anomalía Y ahí vamos matando Que nos quedamos por acá Quedamos muy lejos Listo, amor Mira Vámonos para la... ¿Para cuál? La primera que se hace a la izquierda La primera que se hace a la izquierda Yo ya voy para allá Ustedes no están muy lejos Están matando Si, si quieren estar separados Háganlo solo en el nivel 1 Vamos, que no deberíamos estar separados realmente No, no deberíamos estar heavy esto No, yo voy para la anomalía Vamos Sí, sí, yo también Y lo que voy viendo lo estoy matando ahí de camino Exacto Pero no me va... No, no, me va a meter por el maizal Oh, my God Uy, estoy rodeada, muchachos Repito, estoy rodeada Daniela Soy tu abuelo, Martina Me he perdido, repito Ay, qué maravilla Estoy perdida, estoy perdida Ah, ya Estamos perdidos Estamos perdidos El izquierdo, el de la más izquierda Vamos a hacer primero Sí, ping Ajá Pero venga, esperen Esperemos acá Esperemos acá Ya estamos delquita Esperemos hasta Sí, acá delquita Ya va a caer Hasta que nos salga la primera Calabaza De ahí Vamos hacia Hacia la primera anomalía Lista Toma aquí Dos, cuatro Ok Dejen los que lleguen Eso Voy a hacer competir Uy, parle Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Atrás, atrás de Aminai Por todos Hola, sí, está más rodeado Él está más rodeado Se nos metieron Se nos metieron Muchachas Eh, droga Drogadroga, panela Ay, sí Ay, me van a megar A coger la droga Ya, cójala Muchachos Corran Ve allá, Sam Sí, ve que subió a 4.000 ¿Qué es eso? Sí Corra, corra, corra Vale Activo la anomalía Actívela, actívela Actívela Otro zombie Parse, no hay ni una Ni una Ni una Ay, nacente Ay, me la quitaron Yo, yo, yo No sabía que la llevaron Otra, pero ¿qué tal coño? No, yo no puedo Parse, esto no sube, homé Parse, no tengo Oiga, yo, yo, yo No, no No, no No, no Oiga, yo, yo Oiga, yo, yo No, no Oiga, yo, yo Se dejaron Venir, se dejaron Venir, repito Por dónde Oh my god, oh my god Venir, ahora Venir, no Ay, sentause Ay que maravilla Ah, yo tengo 3 zenteks Por donde vienes, por donde vienes Uy, venga, hay una manada Calabaza, calabaza, calabaza Cógela, cógela, agárrala, agárrala Ay, una ramita con gol, calabaza Hay aquí otra calabaza, calabaza Seca, cogi Ay, mira, voy a coger esto Cójelo, cójelo, Cójelo Matalo, hijo, matalo Tengo espacio, no se lo empuja Ay, me cogí, lo cogiste, lo cogiste Ay, juepucha, no veo el suyo Que me pone, que me pone, gente Esta, esta fella acostada Y ahora si tenemos plata, catapul, catapul, catapul No se está, hagan la catapul No se está, la catapul No se está, la catapul Aquí, aquí, date, aquí Vámonos, 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 vámonos Vámonos Listo Espérese Ah Eso se acaba solo Ah, eso se fue, yo ya hice, todos hicieron catapul Yo no tengo chaleco Me mataron Yo tampoco tengo chaleco Tampoco tengo chaleco Al día que lo pare, niños, nosotros nos cubrimos ¿Quién está cerca, Johnny? ¿Por qué está por allá solo? Cójelo, está parada Güepucha, eso está... No, no, parche, eso está horrible Ay, no, eso está impresionante Zedek, 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 Zedek ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Waah El otro! ¡Vamos al otro! ¡Corran, corran, corran! De la izquierda, de la izquierda No se tienen a tres creas de mucha gente Ay, guapo Ya estoy yendo para allá Güemadre, el camino está pero feo ¡Sí, también lo repito! ¡Refito! El camino está lleno de gente ¡Ay, un futurista! ¡Un futurista! Ay acá, ay bueno, está bueno Perro detrás de mí, perro detrás de mí, perro detrás de mí, adiós perro Ya la vi, ya la vi, la voy a activar Rápido Listo ¿Dónde está el chaleco? Yo no tengo chaleco, vení ¿Dónde está el chaleco? Pachos, tengan en cuenta que ya estamos a nivel 4 ¿Quién es aquí? El chaleco aquí, míralo Espere que me voy a comprar eso, yo quiero un A, Kiri Eso, compro el A, yo la curo ¡Ay no, es imposible! ¡Ay no, es imposible hacer algo! ¡No, ya se, ya se, ya no se puede comprar nada! ¡Cuala, corre! ¡No, intento, no, intento! ¡Me están matando! ¡No puedo! ¡Hay una copa, hay una copa! ¡Márquela, márquela! ¡Ahí! ¡Está el diablo, el diablo! ¡Incendí a tonto! ¡Me están matando, fue puesto! ¡No puedo pegar la copa! ¡No puedo pegar la copa, nunca! ¡Ay, se, cojan, antes de que se le vaya! ¿Dónde está el señal? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está? No tengo que tirar la para nada ¡No puedo pegarla! ¿Dónde está? Es que señalen las cosas, porque es que entran tanto... Pero verá, él las señaló. Pero ¿dónde? Si no me la coja, era la nivel 1. Si no me la coja, era la nivel 1. Me tocó activar eso porque no podía. Vámonos, 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 vámonos. ¡La calaballa! ¡La calaballa! ¡La calaballa! ¡La calaballa! ¡La calaballa! ¡La cogieron! ¡Hay una llave, el que es que la coja! La cojo, la cojo. ¡Munición, munición! ¡Munición, munición! ¡Alelis que me cubra para yo poderme poner el chalequito! ¡Cobran a Erika para el chaleco! ¡Erik, pase, pase! ¡Otra calabaza! ¡Erik, mira, un chaleco en el piso! ¡Cógelo! ¡Chaleco nivel 3! ¡En el piso, Eri, en el piso! ¡Ya! ¡La copa, la copa! ¡Cálliz, cálliz! ¡Yo no los puedo coger! ¡Cóman la copa, coman la copa! ¡No puedo coger un cálliz! ¡Ya, ya, ya! ¡Pude, ya pude, ya pude! ¡Larguémonos de aquí! ¡Larguémonos de aquí! ¡Larguémonos! ¡Corran! 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 ¡No le pongan cuidado a esto! ¡Corran! ¡No le pongan cuidado a esto! ¡Parece un sonido! ¡Se va a ser así ni un perro atrás! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero un minuto! 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 ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Páralo! 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 ¡No tengo! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Me van a matar! ¡Ya me pararon! ¡Ya me pararon! ¡Ya me pararon! ¡No voy a morir! ¡No! ¡Me escucha mis inyecciones! ¡Mis inyecciones! Jajajajaja ¡Esta cosa de apoyo! ¡Yo quiero la gaseosita! ¡Se activó el maldito! ¡Arberto! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Ya me he conseguido la... ¡Ya me he conseguido la... ¡Quién la para, quién la para! ¡No puedo, no puedo! ¡Párenme, por favor! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo no puedo! ¡Lo tengo, cuño, lo tengo! ¡Ya me he parado, ya me he parado! ¡Corre, corre! ¡No, parque! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, parque! ¡Hacia dónde nos vamos, amor! ¡Hacia dónde nos vamos, hacia dónde nos vamos! ¡Hacia dónde nos vamos! ¡Hacia dónde nos vamos! ¡Aquí, pucha! ¡No nos van a ver! ¡Síganme, síganme! ¡Pero a dónde estás, perpura! ¡Tú sí te mueves! ¡Qué perca se están! ¡Síganme! ¡Pero si te mueves como mi madre, ¿cómo te vamos a seguir? ¡Sí! ¡Me está siguiendo Norberto! ¡Me está matando un futurista! ¡Dónde está Norberto! ¡Dónde está Norberto! ¡Y por ahí, por ahí! ¡Aquí, aquí! ¡Y por acá, yo por acá! ¡¡EL HELICOPTERO! ¡¡¡¿ algúas�로!? ¡¡ALFOTO! ¡¡álvito es el helicóptero! Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¡PETO, PETO, PETO! No, esto está una porquería, yo no tengo... Esto es una car loca ¡Corra, corra! Háganle que por aquí no está tan tan pesado Acá estamos a dar de bienito ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste? ¿Mora hacia dónde? ¿Qué pasó? Al helicóptero, mi amor, al helicóptero Yo voy para el helicóptero, pero les digo que el camino está pero hostil Hostil, hostil, vamos con el tiempo Hostil, eso ahí hay muchos libros ahí, diablos Ya voy llegando el helicóptero Oigan, las baterías se me van a acabar dentro de nada ¡Ay, hijo, la carga de mi madre! ¡Ay, espera, yo puedo pausar! ¡Listo! ¡Ay, Dios del cielo! ¡Estoy subiendo las manos! ¡Oh, my God! Y yo estoy por un lado donde no tengo cómo salir ¡Ay, Dios! ¡Estoy subiendo todas las manos, parce! ¡Me estaba doliendo la parte izquierda de la cabeza! ¡Ya me dio como un árbitro de tortilla! Muchachos, espero que todos estén en Pacapunch 3 ¡Yo no sé en cuándo estoy! ¡Pero yo no pude, yo estoy en dos! ¡Yo también estoy en dos! ¡A mí no me dio! ¡Yo tampoco pude! ¡Yo lo iba a hacer! ¿Sabes que no hace falta? ¡No hace falta comprar algo! ¡Qué sé yo, un napalm, una palm o un helicóptero! ¡Sí, de apoyo, que yo tanto les dije! ¡El apoyo no necesitamos pa' donde vamos! ¡Porque quedamos en el helicóptero! ¡En la prim... ¡Farse, en la prim... ¡Hijo, ya! ¡Ya cambié la simpatría! ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Una! ¡Dos! ¡Cuidado! Hubiera dicho tres y lo hubiera desplazado... ¡Desplazado! ¡Claro que yo soy más solo! ¡No, pero si usted es solo, yo estoy pero... ¡Que Agosti no voy a correr! ¡Futurista! ¡Yo tengo muchos futuristas, parce! ¡Pero por todas las manos! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, pero ya voy cerca! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No tengo nada de chaleco! ¡Ay, ya! ¡Lo diablo! ¡Ah, no viene parado de mí! ¡Yo ya estoy en el helicóptero! ¡¿Pero qué hago?! ¡Empiecen a matar! 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 ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Alla también! ¡Yo voy a correr! ¡Ay no! ¿Qué es esto? ¿Por qué vine? ¡Maten, maten, maten, maten! ¡Pero para esto sí o sí es necesario una... algo que impare rápido! ¡No se puede con...! ¡Con este cobro! ¡No tengo mis 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 inyecciones! ¡No tiene la droga! ¡Van a tirar unas! ¡Dami, vamos a morir! ¡No, no, no! ¡No vamos a morir! ¡Ya cheque! ¡Ya cheque! ¡Ya cheque! ¡Parse! ¡Vamos a morir! ¡Corran, corran, corran! ¡No, no, no, no! ¡Corran que los dos murieron! ¡Ay, me contaron! ¡Sálvenme, salvenme! ¡Va, Erika! La persona que buscó. Gracias. Vamos, sigamos cerca para mí. Voy. No, yo lo voy a parar con el mando. ¡Ágale, ágale! ¡El mando lo mata a la gente! ¡Ágale, ágale! Es que no lo tengo aquí. No, parche, ¿qué es esto? Usted te mataron y te intentó matar. Parche, no tengo balas, repito. No tengo balas, repito. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo no veo eso! ¡Ay, te mataron! ¡Alguien quiere el parche! ¡Eh, no se puede! ¡Ay, no, no, no! ¡Me van a matar, me van a matar! ¡Ay, no puede ser! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Va, va, va! ¡Listo! ¡Ay, ya, ya, Albeiro! ¡A mí, amor! ¡A mí! ¡Se va a salir eso! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡No tengo! ¡Ay, ya! ¡Aaah! ¡Uy, no! ¡Uy! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Nos fuimos! ¡No! ¡Nos mataron! ¡Qué pasó! ¡Nos mataron! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No acabamos! ¡No acabamos! ¡Nos acabamos! ¡Nivel 6! ¡Nivel 6! ¿Quién vio cuántos matamos? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Yo no vi! ¡Yo no vi! ¡Yo vi como 28 cuando yo vi! ¡Y yo vi 16 o algo así! ¡16 o 19! ¡Una de esas dos! ¡Casi, casi! ¡Yo quedé con un platal pero ni el barato! ¡Oiga, sube! ¡Con 80 mil! ¡Para eso les dije que estoy con suerte! ¡Con 80 mil! ¡Con suerte! ¡Nivel 6! ¡Dedíamos de un carro frenético! ¡Me dolió la cabeza! ¡En serio! ¿O no lo quieren terminar muchachas? ¡Me dolió la cabeza! ¡Porque esto nos da! ¡Nos da un logro! ¡Nos da un logro en! ¡En! 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 Bueno le decimos que... Y hoy ya vamos a doble ... Hoy estamos a doble equis pero entonces nos dan bastante. ¡Miren! Miren, miren en la maldición. ¡Me da nivel! Miren en la maldición a ver qué se le subió. ¡Es la nivel! Las calabazas caramosas.... ¿Solo las calabazas!? ¡Ay�! Yo creo que después que no he visto, yo sé que... No debe haber, todo. ¿Lo que dice la maldición amor? los compartiadas multijugador o de zombies en las listas de compartidas bek borece la Maldición, Dos! En la primerita Juega ahí un de cinco partes A mí nada 200 bajas Tengo 62 Tengo que matar 200 locos En esta 5 partidas Alice, está breve 5 partidas de zombies Ya ha llevado de 5 No, yo ya no me voy a ir con escopeta En esta Ay no No, no, no No, no, no Déjense morir Escúchenme En este no hay 3 Hay 2 Es más fácil No, y encima los zombies no se tiran al agua O sea, los zombies no se tiran al agua Solo se quedan en los barcos Pero le tiran a una pechuga Le tiran a una pechuga Le tiran a una pechuga en la cara Le tiran a una pechuga Le tiran a una pechuga ¡Pernil! Le tiran a una pechuga Esos no son pechugas Esto es de esa grande que comemos ¿Cómo es que se llamo? Churkile 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 La próxima Es que venga ahí Hay una rápida expansión del hétero oscuro en la zona de Broca ¡Dinero! ¡Yo lo cojo! ¡Dinero! ¡Ay maldita crea! ¡Me robaron! ¡Jajajaja! ¡Yo fui! Yo soy la primera en la polar Muchachos Muchachos de anomalía ¿A cuál vamos? A la primera de aquí a la izquierda ¡Ah, mira la de aquí a la izquierda! ¡Vete a la morgue! ¡A la izquierda! ¡No hay zombies! ¡No hay zombies! ¡Aprovechemos! ¡Uy! ¡Pero por dónde se metió Alveiro! ¡Soy perdida! Por el... Por el... Por el... Por acá ¡Mire! ¡Por acá! ¡Pero yo soy perdida! ¡Uy! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Estoy perdida! ¡Estoy perdida! ¡Erika salga de ahí! ¡En la cuerda! ¡Mantense por la cuerda! ¡Sí! ¡Pero es que Erick! ¡¿Dónde está mi navega?! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Eliminado! ¡Ya voy a ver! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Por ahí más! ¡No te vi! ¡No te vi! ¡Para es que por aquí! ¡Por donde no éramos! ¡Ah! ¡Pero estaba buscando salidas! ¡Estaba lleno de monstruos! ¡Ah! ¿Se pare o no? ¡Sí! ¡No! ¡Ay! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué! ¡Ay! ¿Cómo así que no la paré? ¡Yo veo que si la paré! ¡Ay! ¡No, parce! ¡Está muy heavy! ¡Un chaleco acá! ¡Para que pueda! ¡Ya! ¡No tengo! ¡Aca un chalequito! ¡No! ¡Pare nada! 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 a medida que está activada no 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 no, te estás acerrando todo el mundo vivo no la active a perfecto pero bueno me alcanza para nada, maldita de ella no, a mí tampoco llame la quieta que tengamos de Dongmas el spa que aponga el chivo no insulta de la echonata la guiando, maravilloso o sea una cosa de loco te hace pues la baliza si te hace pues la baliza me caí ya voy ya voy uy casi lo logro tirar ay marica no 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 ay me mataron no amor hay gente para nadie no yo ni estaba rodeado no me vaso si pares no muy duro es que mas facil en el barco ay no esta muy horrible este barco no me duele el cuello ya no era bueno era bueno que acaso que erika se desvió y al ella caerse nos empalamos es que tenemos que estar junticos junticos los cuatro siempre pues que ese barco es como muy laberinto si yo estaba mas perdida pero muchachos pero yo le señale con el cuchuble si mi amor pero pero es muy raro por dentro habian demasiados maestros entonces no me podia meter por ahi me meti por otro lado listo mi amorcito igual es muy enredado y ninguno de los cuatro cayo en la cuenta de cambiar el 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 que el que el que abajo sale para uno para uno escoger cual de los dos mire su su el el elimina a diez enemigos especiales con un arma cuerpo a cuerpo consigue cincuenta las cosas ya armada vamos pa la armada yo a escoger la armada no no porqueria es de los mundos que uno odia y ese me too amor porque no escogiste el zoom no voy pa la armada no no fui capaz de escoger el zoom bajas con la cruz abajo a la izquierda amor como es el sobaco no me duele mucho el cuello en la parte izquierda pero el sobaco bien seco el sobaco se hacía con el que me eché ese desdobrante sobaco se torticulo y sudado se llama este torticulo y sudado ya medio fue como hambre y sueño y tu un tintico ya esta es el whizzle esta es el whizzle esta es el whizzle yandel joder estamos grabando esto si porque son muy horribles no no yo aunque hago frenético o sea se dice que es frenético eso es igual y el mundo mas chiquito ay no que horror osea hasta donde yo he llegado a jugar el mundo es muy chiquito pero en frenético usted tiene que matar si o si osea no es que escape entiendo hijo y eso tiene fin hasta donde yo he llegado no yo he llegado hasta la ronda 11-14 de seguida y nada. Y eso sigue y sigue y sigue. Bueno, muchas gracias. Vamos a atarle a atrás. Yo no sé, yo espero que esta arma que me puse ahora sí me sirva el palco. Acá lo vamos a ir primero. A la cruzada de primero, hasta la derecha. Esta, esta. A la más cercana. Aquí está el robertico también. La verdad era nada de eso es parecido. ¿Aquí está quién? Roberto. Te alejo, te alejo. Ay, Dios mío, Dios mío. Ni siquiera estoy cansado. Porque se quedaron atrás, vamos para la anomalía. Sí, sí, creo que estamos matando. Bueno, listo. Está muy delgita, está muy delgita. No la activamos todavía. Todavía no la activamos, que no hay plata. Me van a matar por dentro. Cuando estemos con los 5.000 la activamos, para que antes. Sí. Porque en los que nos va a subir la ronda. Pero si toca esperar para tener platica, me voy a ponerle 800. No se les olvide comprar la Juggerna cuando tengan platica. Me sirvió mucho. Yo me la compré y ya me ayudé demasiado. Y la adquirí. También me la compré. Esa delgita a mí casi no me sirvió. No, me sirve mucho. A mí sí me sirvió muchísimo. A mí también. ¿Sabes qué me sirvió mucho el cambio de armas? Me puse la Krik 6. Que es la que yo tengo subida ya casi que al máximo. Ajá. Y estoy matando de lo lindo. Excelente. Ahora sí me siento bien matando. Perfecto. Matador. 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 Yo por qué tengo tan poquita plata. Yo tengo como 1.000. Abramos esto acá porque. Un poquito. No. No, todavía falta mucha plata. No, todavía falta mucha plata. No, porque el tiempo, hijo, el tiempo. Igual esto se activa, hijo. Hay una calabaza, una calabaza. Ojalá. No, todavía falta. Chaleco. Parece que está muerto. Un chaleco. Un chaleco. No tengo bolas. No tengo bolas. Estamos que suba a nivel porque. No tengo plata. Atención. La presencia del Eteroscuro aumenta rápidamente. Pero todavía no me alcanza. Tampoco. Pa... Seguimos pa' la otra o qué? ¿Dónde está Johnny? Matando un monstruo que tenía acá. Vamos pa' la otra. Vamos pa' la otra. Pa' la otra. Pa' la derecha o pa' la izquierda? Pa' la derecha. Eh... La izquierda está como una cerca. Eh... 160 a 230 a la izquierda. Impacto sobre lo que hemos. Pero todavía están las cosas del mundo, ¿no? Ah, no. Ah, no. Ah, no, sí. Todavía hay cosas del mundo. Todos. Todos venimos. Todos venimos por acá. Quien va a coger pues. Al través de la izquierda. Vamos a la izquierda. Todos vamos a la izquierda? Sí Sí, todos allá Calabaza, calabaza Ojalá A ver Ya estamos aquí, ya matemos Ya está cerca Listo Listo Uy, pude, pude hacer todo Me caí ¿Dónde? Me cayó del todo No, no, ahí me cae el hueco Me cayó también Uy, no tengo para el catapulto Uy, yo tampoco Tuviste tu merecido Ay, nivel 3 Nivel 3 Ahora sí catapuncha, ahora sí abra eso Ahora sí ábralo, ahora sí ábralo que ya tenemos con qué Nivel 3 Nivel 3 Listo Listo La catapuchada, la catapuchada, la catapuchación, la catapuchación Listo, hay una cintexi Ay, me atacan Ay, me atacan Miren el nivel del arma, ¿cuál es ese? Es de las balas Uy, muchachos No puedo ir por la 5 minutos, estamos lentos Uy, esto se volvió una nada de acá Ay, me caí Vamos, la otra Hay una ramita, repito, hay una ramita Yo ya hice el catapucho No pude hacer absolutamente nada más No he podido ponerle las balas a esto, vida hijo de puerca Ahora agarro rápido porque tenemos que ir para los dos Ay, yo el catapucho Yo quiero comprarme una gaseosita Ay, hijo de puerca Listo Listo, soy Mela Yo no tengo chaleco Yo tampoco, Dani Yo tengo chaleco Agále, agále, que yo le asco, lo acá Lo puedo poner Sí, cómpralo Ahí voy Ay, espere, pero vamos a comprar aquí Iba con la torreta Hay una mata que va a atacar Ay, apoyo Ay, vamos muy lentos, en serio Estamos demasiado lentos, muchachos Listo, ya Yo las paro Es porque estaban dos botanas No sé, ¿qué les pasó? Están muy lentos Estaban todos concentrados en comprar Y no me estaban, no me estaban ayudando Yo si, yo no chino más tarde, yo no compro nada ¿A cuál vamos? ¿A cuál vamos? ¿A la que falta? A la que falta A la que falta Corran, vamos, 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 corran Por aquí lo es Por aquí lo es Yo no me metí por aquí Yo no me metí eso como muy cerrado Ay, parce Nivel 5, nivel 4 Corran Soy perdido No, no miren la armaria Vienen a la armaria Vienen a la armaria A la estrella y trae Siempre que escuchan un perro, devuelvan y lo matan Hasta los perros pueden hacer mucho daño Ya llegué, ya llegué, he llegado La activo todavía o no? Ay no, pero hay mucha gente, hay mucha gente, hay mucha gente Ah, yo puse mucha gente ahí sin querer Ya, ya Ya la que ves, arriba Está arriba Está arriba Eh, chaleco aquí Chaleco aquí Ahí hay una bala para mí ¿Cómo subo? Puedes sacar esta huevo Hay una escalita amarilla Bala de congelación, eso no sirve para nada Droga ¿Dónde está la bendita escalera? No veo Voy, voy, voy Estoy otra vez Voy, voy, voy Eri Aquí, aquí está lo mismo No vais a ganar a matar ¿Te sientes mejor? Ya Eri, ya Pero dejen de caminar ¡Pero dejen de caminar! ¡Para de! ¡Para de! ¡Para de! Hay una calabaza, hay una calabaza No puedo No me dejan de estar aquí No, Marca, no puedo Uy, parche, ¿quién es esto? No, es imposible subir, es imposible A la calabaza Morote Morote Amor, chaleco nivel 3 Chaleco, chaleco Morado, espera, subí Voy a ver si puedo ponerme a mí Ah, Eri Aquí hay un chaleco Chaleco nivel 3 No, yo ya tengo aquí todas otras personas Amor, tú, tú, nivel 3 Ven para acá Señálelo Ahí está señalado Ahí está bajito Aria en la escalera ¡Va por acá, amor! ¡Acá! ¡Ay no, me estres de malo! ¡Es que ya estoy! ¡Aquí me debieron estar! Queríamos de ir ¿Y ahora? ¿Y ahora para dónde? Para arriba, para acá taponchar Conchar Ay, qué tan bueno es que alguien subiera Porque ahora subiera a los otros Está bueno que dejar subir y dejar No, ¿cómo es que era la cultura metro? Cultura metro, ¿cómo era? Dejar, subir, es dejar ¡Ay, una ramita, una ramita! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uy, una ramita, una ramita! ¡Uy, pase ese armón! ¡Bájense de ahí! ¡Bájense de ahí! ¡Bájense de ahí! ¡Vámonos! ¡Es que agarramos! ¡Juntos, juntos de acá! Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo ¡Vámonos! ¡A dónde? ¡Acá, esperen más! ¡Que salgan del helicóptero! ¡A mí me quitaron el... 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 ¡Faltó un minuto! ¡Faltó un minuto! ¡Faltó un minuto! ¡No lo vamos a... ¡Resistan un minuto! ¡Resistan un minuto! ¡Máten! ¡Salgan de ahí! ¡Oigan! ¡Salgan de ahí! ¡Desarrejaos! ¡Cincuenta segundos! ¡Ven para allá! ¡Estamos muy separados! ¡Cuidado! ¡Whe! ¡Madre me estás... ¡Algante de esa reja! ¡Ay, qué mano! ¡Yo ya salí! ¡Ay! ¡Joder! ¡No, no, no, no! ¡Tres segundos! ¡Tres segundos! ¡Tres segundos! ¡Sobrevivo! ¡Sobrevivo! ¡No! ¡No! ¡Que caí! ¡Me caí! ¡No! ¡Judy! ¡Danny puede revivir! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Pero yo ya estoy cerca de... ¡Digo! ¡Digo por que no! ¡Yo te voy a guardar el manto! ¡Nueve segundos! ¡No! ¡Aca hay mucha gente! ¡No creo que me pare! ¡Ya ya ya ya! ¡Ya ya la paré! ¡Listo! ¡Ya la paré! ¡No! ¡No! y más o menos nos quiero llegar ya está el helicóptero, va a llenar el helicóptero, el helicóptero helicóptero, helicóptero, vamonos no par, esto está pero esto es imposible, llegar a ese helicóptero no, 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 es posible, es posible acá es que se llega, se llega, se sobrevive no, es imposible llegar saben que deberían de tener, en vez de las, deberían de tener Spiderman y y Centex o alguna con la que se pegue, Centex o D4 esto es una perfecta convención para este modo Daniel, esto es de mí yo en una moto, par, que emocionante ¿dónde está Daniel? aquí está Eli, ¿qué color es, Eli? no, él me da la moto, no, 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 no por repito me ha dado la moto, no, 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 repito no, 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 repito no me ha dado la moto, no, 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 repito pobre, 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 pobre páraleo, páraleo gracias no tengo más, así que, por favor no muero, cargas ¡Aquí está de hueva, el helicóptero! ¡Ya vamos llegando, vamos llegando! ¡Ya te ve, ya te ve! ¡Ya te ve, ya te ve! Empieza a limpiar, empieza a ir. Voy con la tempestad que es más grande. ¡Mecatón! Uy, ese mecatón, en verdad. A mí me van a matar la tempestad que tengo detrás. ¡No, parso! ¡Ay, me tumbaron! ¡No! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No! ¡La agua ya no sirven para! ¡No me mataron! ¡Me mataron! ¡Tengo, ya casi tengo, ya casi tengo! ¡Yo estoy re mal! ¡No! ¡Ya tengo, ya tengo! ¡No! ¡Párala, párala, párala! ¡Párala, párala, párala! ¡Listo, ya! ¡12, 12, 12! ¡Rápido, rápido, maten, maten, maten! ¡10! ¡Miercoles! ¡Miercoles! ¡Megastón, megastón dividido! ¡Megastón dividido! ¡Megastón dividido! ¡Tenemos 30 segundos! ¡Vamos! ¡3, 13 falta! ¡Miercoles! ¡Yo cogí una vaina de apoyo! ¡Yo no estoy equipando bala aquí! ¡Pero bestiada! ¡18 segundos! ¡Faltás 4! ¡15 segundos! ¡2! ¡Se murió! ¡3! ¡Faltan 2! ¡Faltan 2! ¡Vamos! ¡5, 3 segundos! ¡2! ¡Noooo! ¡ 3,5G Tengo balas! ¡Murí ó...! ¡ no rumí ó...! ¡Faltan 1,5G! ¡Noooo! ¡No,5G! pero no! ¡Nooo! ¡Pero si yo mal dude! ¡Ay nooooo! ¡Noooooooo! ¡Pastó uno! ¡1! ¡est tan muy lentos! ¡ann FBI! ve a puse vos tenían apoyo ¿Usted que quiera por qué no es capaz de quitar todo eso de ahí? fuimos capaces porque yo también tiré un apoyo yo tenía un arco de combate no pero con eso apoyé yo puse una torreta a la mitad estuvo super bien me faltó uno me estaba oliendo como el coxi no me estaba oliendo la parte izquierda oiga no mi corazón es inflable y se está moviendo eso ya está pegado al televisor estoy tocando el televisor ya no 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 que es esto por dios ya completé una termina entre tres primeros en Scream grita bueno por equipos lo consigue llegar a la extracción en brote noche de Halloween yo también ya me dieron la me dieron la escoba y esa escoba es como un llavero que es eso si es un llaverito para la arma ah consigue llegar a la extracción yo creía que había que extraer entonces si quieren paramos ahí ya y lo hacemos normal uy si parte hagamos un break un break un break porque quería vamos a hacer una pausa activa no tan rápido no chichi no chichi fue muy bien tan fuerte fue además necesito caminar y pensar en la vida esto me traumatizo me quedaba faltando uno me quedo no ya no ya no ya chiquito yo al final oiga yo al final no tenía vales llevándole el cuchillo al dividido chichi chichi